¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quedé Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.